Palmas, palmas y palmas Para ti con saludos especiales Para Pedro Para la gente de Sauce Para la gente de Rondi Caseros Y la gente de Curzu, Guaya, Corrientes Y todos los sabores Baila y dice Y eres bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre conmigo Mentirosa, mentirosa Y eres bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentirosa Mentirosa, mentirosa Jugosa Para Agustín Paidro Y dolor Y amor A ver la chica se queda adelante como dice Me dices te quiero Te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como en la intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como en la intención Porque no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ¿Cómo? ¡Mirá, Júbalito arriba! Los hinchas de Botas en Palmas en esta noche Y los hinchas de River, ¿dónde están? ¡Arriba! 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 ¡Para la niña! ¡Los crey! ¿Decual a este país? Que tiene tartelita ahí, el saludo especial ¡Como! ¡Dice! Loquito por aquí, loco, 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 loquito, por ti, por ti, por ti Loquito por aquí, loco, 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 loquito, por ti, por ti, por ti Yo quedo enamorado de tus ojos en tu boca ¡Ay! Y de tener un poco de voz Loquito por aquí, loco, loquito, por ti, por ti, por ti, por ti ¡Sólamo! Loquito por aquí, loco, por ti Yo grito por ti, por ti, por ti Yo grito por ti, yo grito por ti Por ti, por ti ¡Gosa! Vamos a ir perfecto ¿Dónde está la gente de Tobá por hoy esta noche? ¡Esto! Sigue, 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 sigue Para el club de fans Revuelve la club, mira ¡Gosa! 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 ¡Mi amor! Vamos, quisiera que esta noche no se termine nunca mi vida ¡Arriba, cazadores! ¡Gosa! 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 ¡Con nuestra julia! ¡Ah! ¡Vaya! 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 Tiene mucho tu voz Se cerró tu nombre Se cerró el cabello Quieres los chingones ¡Vale, pego! ¡Vale, pego! Si tú no estás aquí Con un amigo No soy feliz Porque soy mi amor Ya no soy el mismo Yo te quiero olvidar No, no lo consigo Yo no extraño más Que la ciudad Yo atrás Siempre viviendo Como cantar la gente Y te quiero olvidar Y no hablar de amor 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 ¡Vale, pego! Si me ganas ojo ¡Vale, pego! Si yo te quiero olvidar Si yo te quiero olvidar Si yo te quiero olvidar Y las manitas arriba, todo el mundo, hacemos palmas esta noche, sí, todo el mundo hace palmas, los solteros y las solteras, como dicen, vamos. Si miran, 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 miran. Solo me lo meto, en la puerta, miran, 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 miran. Así, amor. Y mis lindos ojos, y tus labios rojos, vuelven a ver si, no, 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 no. No lo sé a mí me gritó, si tú me recuerdas, como yo a ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Si aún existen en el lugar, aquel que ahora me dejó de amarnos hasta el fin. Tan solo un recuerdo, quedando de todo lo que te pate. Este amor murió como muero en el sonido, a cada atardecer. Dale, Jorgito. Dale, 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 y me vuelvo a llegar a ser. Canta fuerte las hijas esa noche. Para Julián. ¡Como! A los amigos de San Carlos. ¡Como! Que no me quiera hacer, que no me olvides, si no te vuelvo a ver, ven cerca de mí, por una vez. Nunca lo voy a olvidar. Y es que en mi mente, para siempre estarás, y en mi corazón, mirás. Y las hijas de las mujeres esta noche. Pasa, hace, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Vamos a verlo Ya lloré cuando te vi No pude concederme sin niña Te amaré, mi amor Eso Te dije tantas cosas Dije Es verdad, mi amor Quieres que no Sé estar sin ti Quieres que no Sé estar sin ti Si te amaré, mi amor Quieres que no Sé estar sin ti Regresando Quieres que no Sé estar sin ti Quieres que no Sé estar sin ti Regresando Yo me muero sin ti Amor Vamos, vamos A morar Para la gente de Servicios Líder En vivo Ultra turbia, ultra turbia Mi amor La que nunca se van a casar Las manditos vienen arriba De la soltera Vamos A ver la gente que nos va a por esta noche Las manditos vienen arriba De la soltera De la soltera Contigo 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 Siento a veces Te puedo mirar Contigo Quiero estar En vivo Solo para tomarte Llevarte Donde tú quieras Dejar Contigo Conmigo Yo puedo Yo puedo Y hablar Conmigo Mi vida Es hablar Y el saludo especial Y el saludo especial esta noche ¿Cómo? Que me dejo en el cielo Y me dejo en el sol Y me dejo en el sol Y me dejo en el sol Y el saludo especial 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 Todos Etzens Mi herido Ay Mi herido Y el saludo especial Le senté Y herido Y el saludo especial Qué Lo Prift Aclaras Y el saludo especial Te tranquilo porque A veces cosas nuevas Las ganas perdoné Me caí en el amor Pero me lo Hay una letra De tu nombre olvidaré No llego y es muy cierto Siempre Para tu grande gente Siempre viste para mí Si de tu boca Se dio mi interés Acepto mi derrota Siempre Y la viola Se va, se va, se va Se va, se va Para todos Ultra cumpla Viva si baila, cazadores Vamos a ver Gracias a los amigos Vamos a ver Dice Dice Pero pronto no hay esto Dale, dale Que a veces cosas buenas Sí, sí Las manos Me la doden Me voy a caer Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Dice Y los aplausos ¿Dónde están esta noche?